Así es, muchísimas gracias compañeros en Estudios Principales, de igual forma muy buenas tardes a todos nuestros televidentes, efectivamente nosotros a esta hora de la tarde nos ubicamos en la colonia Nueva Zuyapa, sector más conocido como la universidad, ya que hace unos momentos una humilde vivienda construida de madera y lámina de zinc se ha quemado en su totalidad, supuestamente producido por un cortocircuito en la cual pues lamentablemente todo se ha quemado en su totalidad, es decir, en un 100%. Hasta ese sector se ha trasladado varias unidades contra incendios del cuerpo de bomberos y los mismos evitaron que este incendio o siniestro se propasara hacia las demás viviendas y los pobladores de este sector estaban alarmados porque ellos aducían de que había una señora adentro de esta vivienda, pero ya esta información se nos ha corroborado por parte del cuerpo de bomberos que pues ella no se encontraba en la habitación. Muy buenas tardes, ¿cuál es la preliminar que ustedes manejan hasta los momentos? No, hasta ahorita no tenemos ninguna información, hasta que venga el oficial de servicio, el capitán Reyes, él va a dar toda la información porque él está dentro del incendio. Pero si solamente es una vivienda. Es una vivienda, sí, en la cual sí estábamos preocupados porque habían dicho que había una señora adentro, pero ya que confirmó por los mismos vecinos que no estaba en el lugar. Lamentablemente todo se ha quemado en su totalidad, es decir, en un 100% no se pudo salvar absolutamente nada. Sí, así es. Ahorita ya está en la etapa de remoción y enfriamiento y ya al ver el lugar está quemado un 100%. Ahora, en estos últimos meses se han registrado demasiados incidentes en estas viviendas producidas por cortocircuito. ¿Cuál es el consejo que ustedes les dan a todos nuestros televidentes de esta forma? ¿Podemos evitar que estas personas pues queden completamente en la calle? No, que revisen siempre lo que es sus aparatos eléctricos, las conexiones y ahorita como el recalentamiento de los foquitos de Navidad, que siempre es así, al final de año, al principio de año, que siempre tienen que tener pendiente eso de estar revisando lo que es el cableado de sus viviendas. ¿También se les recomienda que tengan extintores de fuego también? Sí, sabemos de que no se puede en todos los hogares por falta de dinero, por la economía del país, pero si es posible, sí. Bueno, muchísimas gracias aquí a nuestro amigo de El Cuerpo de Bomberos. Nos han manifestado los vecinos de esta zona. No se corran, vengan por acá, no se corran, tras cámaras, nada más. Esta señora que reside sola en esta vivienda que lamentablemente se ha quemado un 100%, ¿cómo se llama ella? No, es que realmente yo no sé cómo se llama ella, sino que yo iba allá en la estación 8 y yo vine a ver porque miré todo el humo, pero no sé cómo se llama la señora, pero también, ¿verdad?, aprovechando también, ¿verdad?, aprovechando para que le ayuden a la señora, porque fue una señora, es una señora muy sola, ella. Ella es de escasos recursos, ¿verdad? Exacto, sí, y dicen que, bueno, me comentaban por ahí también que ella se le acaba de morir el esposo de ella también, ¿verdad?, él encontró muerto en una... Ella residía sola, más o menos, ella tiene entre unos 60 a 65 años de edad. Bueno, por ahí, sí, ella es una señora que va a recoger cosas así, es recordadora de como de basura, ella, ¿verdad?, entonces, eso es lo que me comunicaban a mí, entonces, yo vine porque desde mi casa miré un montón de humo y me alarmé, entonces me moví de mi casa. Entonces, si nos da usted la ubicación exacta y un número telefónico para las personas de buen corazón que nos están sintonizando a esta hora de la tarde para que puedan solidarizarse con esta señora. Venga, madre, usted por acá, usted es vecina de ella, usted que la conoce desde hace mucho tiempo, si nos da el nombre completo de ella, ¿cuántos años y a qué se dedicaba esta señora? No, pues no, no, no sé la edad exacta de ella tampoco y solo la conozco por María. ¿Es vecina usted de ella? Sí. Si me da su número telefónico para las personas de buen corazón que nos están sintonizando a esta hora de la tarde para que puedan solidarizarse con ella, dándole ropita, algunos víveres. Víveres, noventa y cinco, cero ocho, veintiséis, cincuenta y ocho. Descartamos, ¿verdad?, de que ella esté adentro de la vivienda. Así dicen que no está. Bueno, muchísimas gracias a los vecinos de esta zona, ya sabe usted, hay que ayudar, hombre, hay que ayudarle a estas personas que son de escasos recursos y desgraciadamente a las personas más pobres son pues a quienes no suceden estas terribles tragedias. Una vivienda, por muy humilde que sea, pero realmente que aquí pues es una mansión para estas personas. Nuestro contacto a esta hora de la tarde junto a mi compañero Alan Velázquez. Retornamos, compañeras, nuevamente con ustedes hasta Estudios Principales. Buenas tardes.